Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Modern Warfare 3 de Playstation 3 chicos Hace un montonazo de tiempo que no subo Call of Duty Modern Warfare 3, hace un montonazo de tiempo que no hago directo de Modern Warfare 3 Básicamente por el hecho de que estaba esperando a subir primeramente este video para que lo veáis y luego después hacer directo de este juego Al igual que veo muchos juegos, todavía tengo pendiente la verdad Así que bueno chicos, Call of Duty Modern Warfare 3, es un Call of Duty el cual me ha encantado, me lo he pasado genial He llegado al prestigio 15, me bajaron, me hackearon, me volvieron a subir, muchísimas cosas me han pasado en este Call of Duty Jugaba competitivo, empecé a ver competitivo en este juego, muchos youtubers famosos llegaron gracias a este juego básicamente Así que bueno, estamos aquí, ya sabéis, nivel 80 que soy, tengo todo al máximo, vale, porque me hackeo un pavo Y bueno, pues no pude hacer nada básicamente, me subió todo al nivel 80 tal y cual Así que nada chicos, estoy en mi cuenta principal por si alguien va a preguntar, vamos a jugar duelo por equipo Ya sabéis que este video dura su tiempecito, su video larguito para que veáis como está el juego actualmente No me ven ningún corte como siempre, el cual vais a ver conmigo lo que tarda en buscar partida, lo que no tarda, etc, etc, etc Básicamente muchos de vosotros y en el anterior video de 2019 de Modern Warfare 3 la verdad que fue muy apoyado Apoyasteis mucho el video, la verdad se agradece mucho, mucho, mucho sinceramente Y bueno, yo espero que este igual, este video sea también muy apoyado, vale Muchos de vosotros me preguntasteis que no buscaba partida, que muchísimas cosas Lo más que salía era que no buscaba partida, que no salía Era, chicos, ya sabéis, se me está yendo la voz tío Tenéis en cuenta chavales que este juego ya tiene su tiempecito, hay muchos hackers, hay muy poca gente jugando Hay pocos servidores, porque bueno, pues al haber tantos pocos jugadores, pues no hay tantos servidores Y a lo mejor te pueden mezclar con uno de Estados Unidos Yo por ejemplo soy de Europa, me pueden meter con uno de Estados Unidos y la conexión es muy débil O viceversa, ¿sabéis? Una persona de Estados Unidos o de Latinoamérica Que muchos de vosotros de los que me preguntáis qué le pasa a mi Carlos Dutti, que no busca partida Y sois de Latinoamérica, me lo decís, no me encuentro partida, tal y cual Bueno, pues hay que esperar un poco, me acaba de encontrar partida Llevamos 2 minutos, 26 segundos si no me equivoco Grabando, ¿vale? Así que bueno, pues primera partida que me acabo de encontrar Mapa de duelo por equipo de Hardhat Voy a jugar 2 partidas en esta lobby Y luego para que veáis cómo va a ser la cosa Que yo no hago ni trampa ni cartón en este vídeo Me voy a meter en otra lobby diferente, ¿vale? O sea, me voy a jugar un par de partidas aquí de duelo por equipo Me voy a salir, me voy a buscar dominio o baja confirmada Para que también veáis si hay gente jugando en esos modos de juego Y a ver si me encuentro partidas rápidamente, ¿vale? Chicos, como ya sabéis, tampoco vamos aquí a sacarnos las mejores rachas Y bueno, las mejores rachas y partidas de la vida Vamos a jugar con estas armas, las que tengo por aquí Que hace, como ya os digo, hace un montón, hace tiempo Que no juego a este juego La verdad que se me ha antojado muchísimo Y como tengo cosas que hacer Que por cierto, ahora tengo que hacer Ahora de aquí me tengo que ir, básicamente Vale, me tengo que ir Cuidado con ese Cuidado con ese Uy, tengo rachas de especialistas, por favor No, no sabía que tenía rachas Cuidado con esa piña, tú Vale, y bueno, hay un portugués por ahí hablando Que me acabo de dar cuenta ahora La verdad Ahí hay uno ¿Hay otro ahí? Ah, no, pensaba que sí Vale Y lo he dicho, madre mía Noto un montón de lento en el juego, tú O sea, creo que es la de tiempo que hace que no juego este juego Vale Voy a tirar una aturdidora Debería tener secadora O sea, como si esto haya me manado a la vida Pues no voy a tener aturdidora, ¿sabes? Debería tener secadoras Uf, madre mía Hay gente por ahí Vale Me acabo de cargar a ese Not bad Estoy muy tocado de vida Otra vez Está matado, ¿no? Madre mía Están con los lanzamisciles A full de crema, ¿eh? Si me tienen otra secadora Uf, qué buena esa Vale, ya me estaban teniendo catado, básicamente Ya me tenía que haber ido de ahí Hace tiempo que me he ido de ahí Pero no me he ido porque estoy amonado Asistencia por dos Un momentito Vamos a ir a entrar a la peña Ah, que estaba arriba, LOL No me he ni cuenta de que estaba arriba el nota, tú Qué LOL Vale Como hace tiempo que no juego este juego, chicos Hay que tener... No me lo tengáis muy en cuenta Yo antes en este juego, la verdad, que le echaba mucho tiempo Le echaba muuuuuchas horas La verdad, a mí me encantaba jugar este juego Se acaba de ser su idad LOL Por cierto, antes he matado a uno con la piña, ¿eh? Así como dato Qué buena Qué buena, compa Qué buena, compa Uf, qué... Madre mía Me están tirando de todo, por favor De todo menos piropo, por Dios Vale Así que nada, chicos La verdad que me... Me trae muy buenos recuerdos Volver a este magnífico Call of Duty Para mí es uno de los mejores Para mí Hay gente que tendrá su mejor Call of Duty Pero para mí es uno de los mejores Pensaba que había uno por ahí, pero no Me ha dejado por mentir hasta el juego Tiene que aparecer por aquí No, mi compañero acaba de aparecer por aquí Entonces... Ahí hay uno Aduridora Nadie Nadie Te ha tocado, ¿eh? Te lo vas a encontrar de cara, exacto Es raro que no lo hayas matado Porque vamos Sabote Vale No sé por qué Pero sabía que por aquí había uno ¿Me das esto? ¿Me lo das? Todo buena gente el tío, ¿eh? Lo mejor son cegadoras, chicos Yo lo digo de verdad Que me matas tú Casi me matas, ¿eh? Cude Casi me muela la cabecita, papi Esto la verdad es que... ¡Hola! Con RPG, chaval Dios mío de mi vida Vale, no pasa nada, no pasa nada Estamos jugando dentro de lo que cabe bien No me lo esperaba ¡Ay! No me esperaba nada Voy muy lento, tío Porque no tengo desenfundado ni cosas de esas Y me noto muy lento el personaje, claro Acostumbrado a Blagos 2 y todo ese rollo Pero bueno, no pasa nada La movilidad es distinta, como ya sabéis He tirado mal la piña, creo Eso sí, la conexión va de puta madre, ¿eh? La conexión va del mamazo ¡Hala! ¡Yuu! Dios, habéis visto la conexión Cuatro barras, ¿eh? Va muy, muy bien la conexión, la verdad Punto a favor Un Ripple ha tocado en el paquete ¡Gol! ¡Hostia! ¡Qué de gente hay ahí, chaval! Pero tiran la piña ahí, cabrones Estáis tardando en tirar la piña ¡Qué gente! Vale ¡Ay! ¡Qué impacto he hecho! Demasi... Oye, el de Ripper no mete ni una, ¿eh? Así os lo digo El de Ripper no mata... ¡Uy! Tío, cuidado Vale Ha fallado Ha fallado el Ripper El Predator, perdón Mierda Oye, vamos a... Vamos... Bueno, vamos casi perdiendo, ¿sabes? Están agazapados ahí de una manera flipante, ¿eh? ¡Uh! Cuidado Tengo ojos ciegos Tengo ojos ciegos Cuidado ¡Uh! Esa piña, chaval Pero... Pero esa piña ¿Cómo la tira el cabrón? Me va a aparecer por aquí ¿La va a matar? Buenísima Vaya cegadora Guapa 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 Me acabo de comer Pero preciosa, ¿eh? Te puedes morir Te puedes morir Me ha ganado doble 23-9 Chicos Primera partida En Modern Warfare 3 Chicos En 2020 Y aparte que es literalmente Mi primera partida De Modern Warfare 3 En 2020 Básicamente porque No lo he tocado Desde el 2019 A finales La verdad Así que nada 23-9 Chicos Buena partida La verdad No ha estado nada nada mal Hemos jugado bastante bien Con un MP7 Hemos jugado un poquito tranquilo No hemos jugado tan A rusear al enemigo Pero bueno Vale No está bien Me debería haber puesto rachas De... De lo que viene siendo Eh... De rachas de... De ataque no, tío ¿Cómo coño se llaman? Te puedes creer No me acuerdo Rachas de asalto, ¿no? Si no, efectivamente Rachas de asalto Uy, por favor No te sabes ni Qué te vas a poner tú Vale, me voy a quitar esto Me voy a poner rachas de asalto rápidas Así fáciles Las más fáciles Las más básicas, básicamente Viva la ronda Entonces vamos a jugar Mapa de misión Vamos a seguir la misma lobby Y luego una vez terminamos En esta lobby En esta partida siguiente En el mapa de misión Vamos a jugar Vamos a buscar partida en dominio Y en baja confirmada Para que el juego Para que el video sea un poco más dinámico Y también veáis Como a mí Me busca partida, ¿vale? Y que yo no hago nada Pero si queréis Puedo hacer Un pequeño video De algunos consejitos Para el tema De que Eh... Que os busque Lo que viene siendo Partida más rápido Bueno, o partida más rápido O por así decirlo Que os busque O encuentre partida ¿Vale? Porque muchos de vosotros Me decís que os gusta también Mucho el juego Que os encanta Modern Warfare 3 Pero que ya no os busca partida Y ya no podéis jugar A este magnífico Call of Duty Llamado Modern Warfare 3 ¿Vale? Así que nada Eh... Cambiamos del equipo Básicamente Los... Que bueno El CW Antonio 07 Se va a mi equipo Y los de prestigio De doble mando También se van a mi equipo Bueno, esperemos que ganemos Obviamente Esto es importante Hay que ganar las partidas Siempre Vale, así que nada Vamos a darle Eh... Bueno, ya sabéis Por cierto Si os gusta más Modern Warfare 3 Podéis verlo en mi canal Hay una lista de reposición Llamada Modern Warfare 3 El cual Tenéis Vídeo de Modern Warfare 3 A Tutiplane Y también tenéis Un par de Road to Goal ¿Vale? Uno de la ACR 6.8 Por cierto Aquí la tenía Que vamos a usarla ahora ¿Vale? Y creo que tenemos De otro arma Pero no me acuerdo Muy bien No me echéis mucha cuenta Creo que de la MP7 Puede ser Ahora no recuerdo bien ¿O de un sniper? No, eso fue en Black O2 En Black O2 Tenemos el Road to Goal Del cuchillo balístico El de... Y el del 4 Yo no me acuerdo Te puedes creer Tío, la memoria De pez mía Es fundamental, eh Joder No me acuerdo para nada, macho Sí, sí Uy, chaval ¿Cómo no te has muerto? ¿Cuántos tíos te he pegado, tío? Para que te mueras Importante eso, eh Coño Oye, tío ¿De verdad? Hostia, tío Otro ahí No me mates ¡Vay por la espalda, coño! ¡Ay! Tío, no lo veo Sigue ahí Madre mía Oye, estoy muy Estoy muy callado Porque estoy súper concentrado Pero... ¡Bueno! ¡Bueno va! Para, ¿no? ¿No? ¿What? Quiero ver a ese hombre Porque el tío que me está matando Nomás que es ese Ah, que ahí había otro Ah, tengo ciego y asesino pro Así que... Soy un truán Joder, con el nota este, ¿no, tío? El que me ha matado más veces A Vale este, tío El pavo este El pesadilla ¿Nadie? Vale Confío en mi... En mi... Por la espalda Otra vez, tío ¿Pero qué coño? What the fuck, macho Esa es viña Tío, tío Te podéis creer que no veo a nadie Coño Y os lo podéis creer que no veo a nadie Estoy callado Pero es que no veo a nadie Es flipante Me van a matar por su culpa Eh... Bueno... Que falso ha sido eso, chaval Miren el nota Quiero ver la repetición Ha sido un poco falso eso, ¿eh? Que no le ha dado ni una bala a mí Yo No veo al Gabriel como iba, ¿no? Toma por culo Mi equipo Creo que es malo ¡Bua! ¡Qué lástima! Viene por ahí No O por ahí Venga ya, hombre ¿Qué dices? Vale, tira el Predator Venga Tiramos Predator A nadie ¿Cómo coño nos muere el nota, tío? Vale, le... Le daba... ¿Qué coño? ¿Por qué me ha cambiado de arma? No, por nada, hijo Eso está roto Con un MP, venga ¿Qué hay otro? ¡No! ¡Ay, qué lástima! Pensaba que iba a llegar el nota ¡Qué cabrón! Pensaba que iba a llegar mi compa Bueno, tú Tío, el pavo ese No veo cómo mata, ¿eh? O no sé, tío Voy a tirar que ruede Impacto Bueno, 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 bueno Vamos a perder, ¿eh? Vamos a perder la partida Pero bueno El tío se ha hecho varias bajas Muchas bajas Va, tío Entre... Entre la Valemongun este Y el Safira Este tío Me han reventado La verdad Pero bueno, no pasa nada, chicos Partida Bastante, bastante mala Mi equipo Voy a decir que No ha hecho mucho, tío 6-20 Bueno No podemos decir nada No se han hecho ni 10 bajas La verdad Los nota Pero no pasa auténticamente nada Vamos a jugar una partida De dominio, ¿vale? Antes de nada Para... Bueno, vamos a buscar dominio Vamos a confirmar Como ya he dicho antes Y bueno Vamos a ver qué tal A ver si busca partida Yo no sé si habrá partida De duro por equipos También hay que decir, chicos Muchas veces me pasa ¿Vale? Voy a decir que no al mapa de Dome Pero bueno, vamos a arreglarnos Eh... Muchas veces me pasa, chicos Que muchas veces tengo ganas De hacer directos de Modern Warfare 3 Pero muchas veces tampoco lo hago Porque me tarda mucho en encontrar partidas Y esto es por el hecho De... Porque hago directos Estoy consumiendo ancho de banda Bueno, pues Aparte de que hay pocos jugadores En Modern Warfare 3 Estoy consumiendo ancho de banda De mi internet O sea Estoy por la consola Estoy haciendo doble directos En Twitch Y en YouTube Estoy con el ordenador También usando internet Eh... Mi padre O mi madre O mi hermano Están con sus cosas Con la tablet Con los móviles ¿Sabes? Y pues están consumiendo internet Obviamente Bueno, pues eso Quiere decir que por así decirlo Como que se acorta el internet ¿Vale? Chavales Mapa de dominio Resistant Bueno, mapa de Resistant En modo de juego Dominio ¿Vale? Mapa bastante bonito Me encanta Me encantaría ir a París Básicamente por este mapa No por nada Pero me encantaría ir a París Simplemente para ver este mapa Esa parte de acidez Y yo me voy ¿Sabes? Así que bueno Pues mira No ha tardado mucho Creo que me ha echado la partida O que he terminado Puede ser No sé Vale, porque había una migración en curso Vaya hombre Qué lástima Coño Vale No ha tardado mucho Creo que eran unos 30 segundos Estamos a 1.45 Venga 17.45 Llevo de segundos ¿Vale? A ver 17 minutos 45 segundos Perdón Así que lo dicho Pues Muchas veces es eso ¿Vale? Que a lo mejor me pego 3, 4 minutos En buscar una partida No es por el hecho De que a lo mejor Me va a llamar Ni el juego Simplemente es por el Que estoy consumiendo Mucho Por no decir Demasiado internet La verdad Y bueno Pues eso la verdad Que es influyente ¿Vale? A ver que el juego Va En teoría Vamos a llamarlo Entre comillas Mal Pero no va mal De todo Sino porque hay poca gente Jugando Es como le pasa a Blackhost 2 ¿Vale? Que por cierto Muchos de vosotros También me habéis dicho En el video De Blackhost 2 2020 Que hay pocos jugadores Básicamente por el hecho De que estaba grabando A esa hora Tenéis razón también He de decirlo A lo mejor Cuando sean las 5 de la tarde Hora española Simplemente a lo mejor Hay unas 2.000 personas Y demasiado estoy diciendo Porque 2.000 4.000 O 5.000 personas Lo máximo que ya hay En esta época De 2020 En Blackhost 2 ¿Vale? Me da la pena Porque no se puede ver Los jugadores que hay En Modern Warfare 3 En Playstation 3 De los jugadores activos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Vamos a jugar con Yo que sé La UMP mismo Vamos a ver que tal Esperemos que hagamos algo Básicamente Hay uno Ahí hay otro Perfecto Ahí tenemos atrás A uno creo O lo han matado Vale Me cargo a ese Hay españoles Por lo que me estoy dando cuenta Tío Me pillan otra vez La conexión Va muy Muy bien La verdad Las cosas como son La conexión va De puta madre Y eso Hola Hay españoles Flipando La verdad Que me sorprende Un montón Vale 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 Hay muchos Pues son muchos españoles Bastante Bueno Me revienta a mí En vez de yo En vez de a mi compañero Qué cerdo Espérate un momento Estoy súper tocado De vida Tío ¿Quién hay nadie? Vale Vamos Uh Qué buena Vale Me voy de aquí Por aquí Muerto A tu lidiola Por allí Me voy Cuidado Sí Un momento Mentira Rápido Vale Me cepilla Uno Vale Está activo Tío Vale Está en el túnel No preguntéis Cómo le dan La cabeza Esas cosas No se preguntan Esas cositas No se preguntan Vale ¿Sos aliados? No sé ¿Puedo tirar el H6? Sí Guay Hostia Tío ¿Qué hace ahí El cabrón? Hostia Chaval Qué camperillo Qué lástima Qué lástima Qué lástima Tengo las secundarias Estas No sabía que tenían Las secundarias Vale Voy a tirar esto Lo he visto Vale Buena Qué buena Esa Vale Tranquilo Vamos a matar Vamos a matar La piña Sí Puedo tirar Madre mía Tío Está el espacio Concurrido Tío Macho No puedo No puedo tirar Ahora el Ahora sí Casi Por la espalda Por la espaldita Cuidado Cuidado Han tirado Han tirado Mi compañero Vale 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 Claro Digo Normal que no me deje puñetas Es normal Tío Está por aquí Aquí hay gente No hay nadie No preguntes Cómo lo he matado Porque no tengo Ni puta idea Voy a tirar El Predator No me importa Aunque me coma Un de estos Tío Lo voy a tirar Había dos ahí Vale Me deja tirarlo Venga Menos mal Vale Queda un poco de partida Aquí viene uno Va a entrar Va a entrar Cuidado 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 Ah vale Es aliado Vale Muy bien Oh He estado tumbado No lo he visto Vaya hombre Un pen Un pen Enemigo Perdón Tira eso Para allá He tocado Chicha uno Que buena Vale Voy a tirar eso Para allá Tira otro más Otro por aquí Aquí ni nadie Ay No me da tiempo A cacharme Tío No me da tiempo A cacharme Vamos a ganar La partida Perfecto Si señor 33-8 Chicos Ganamos la partida Muy buena Si señor Esta partida De dominio Todas estas peñas Son españoles Todos son españoles Es curioso Con la buena Rasquilla Que tenía yo Me cago en la puta Me es Bastante Curioso Que todos Los jugadores De esta partida Son españoles Eso es bueno La verdad Lo que pasa Es que la comunidad Española En Carlos Dutti Da un poco De asquito La verdad Vale No puedo decir Vamos a jugar Es que Uff Resistant Bueno venga Vamos a jugar Resistant Venga No pasa nada Vamos a jugar Resistant Resistant Y Lena Sevillano Tío De Sevilla Macho Hostia Eso la verdad Que jode Mucho El Ponerte A jugar Al dominio Y el que Tu equipo Puedo cojar Ninguna bandera Ya sea Simplemente Para encerrarlos En su respawn Da una putada Y un Asco jugar Porque tío Es tan sencillo El dominio El mapa Es jugar El modo de dominio Es de conseguir Dos banderas Y dejarlos encerrar En una Y ya está Simplemente eso Aguantar esto Lo posible Lo que no puede ser Que también me dé coraje Es que hay dos opciones más Una Que tu equipo Coja todas las banderas Vale No para de coger banderas No para de coger banderas Y otro Es que Tu equipo No coja ninguna bandera Y claro Pues el respawn Está super loco Y bueno A tu equipo Lo revienta Porque eso significa Que no tiene ni puta idea De jugar Básicamente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Va chavales Vamos a jugar Otra partida más De dominio Vale Y creo que vamos a dejar Aquí el vídeo Y yo espero Que os haya servido Bastante Espero que lo hayáis visto No he pegado Ningún corte Llevamos 26 minutos Grabando Más o menos 10 minutillos Que dura una partida De dominio Dependiendo también De ¿Sabes? Dependiendo Obviamente ahora Uh falta Uh se están yendo gente Uy 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 Y esto por qué Esto por qué Vamos a hacer una cosa Vamos a salirnos Y vamos a buscar Otra partida Para que veáis Si busca o no De verdad Porque a lo mejor Ha podido ser suerte ¿Vale? Para que no os engañar Si busca la partida Ha empezado No pasa nadie No pasaría Auténticamente nada Así que bueno Pues Vamos con 27 minutos ¿Vale? Y a ver si encuentra Ya 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 han contado 27 minutos Ha pasado Ni 15 segundos Ya han encontrado la partida Tío Ya han encontrado la partida Madre mía Es increíble De verdad Modern Warfare 3 Que los quiero yo Más que todas las cosas Venga chicos Mapa de Dome No sé si estará empezada Esta partida Si está empezada Espero que no tanto La verdad Está muy empezada Con mobs Y todo incluida La verdad Con mobs incluida Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer tú? ¿Qué le vamos a hacer? Oh tío ¿Quién se ha sacado la moba? Oh Del otro equipo Tiene pinta lo mejor De ese hacke Aquí tampoco os podéis fiar Mucho de la gente Tío Porque como juega Porque te pueden encontrar Hacker Básicamente Y muy sencillamente Ahí había uno Exacto Otro por ahí ¡Ay! Que lástima Estaba regargando Aquí hay uno Sí El rasgaje este El no tal vez Se sabe jugar O O O mi equipo es muy malo Como puede ser No sé dónde está Ahí está Hostia 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 Me han aparecido dos Tío ¿En serio? No me ha pasado nada Esta partida ¿Qué coño tío? ¿Cómo un coño? Es que a punto del tirón ¿Sabes? Cuidado Acabando de ir a un arrojadizo ¡Ay! ¡Qué lástima! Pues nada 7-5 Chicos 7-5 Madre mía Se ha quedado 8-50 Tío Pero ¿What? Madre mía Otro equipo 66 bajas Tío Madre mía Así no puede ser Así no puede ser Tío Eso no se puede jugar así Con ventas Así no se puede jugar Por Dios Bueno chavales Vamos a quedarnos En esta partida Si no se va nadie Jugamos en esta partida ¿Vale? ¿Coraes? Tengo que tener Uff Estoy muy justito de tiempo Pero yo Pues nada chavales Creo que lo vamos a dejar aquí Ya habéis visto chicos Que encuentra partida Desde ahora en adelante Voy a subir Modern Warfare 3 Para que sepáis Para que veáis Como está el juego Y voy a hacer directo también De Modern Warfare 3 Chicos Aquí me despido Espero que os vayan a todos Que votéis el vídeo Comentarme lo que ha parecido Lo siento Por no alargar un poquito más el vídeo Pero es que me tengo que ir ya Nada más que termine el vídeo Voy a editar el vídeo Y lo voy a subir hoy O voy a intentarlo ¿Vale chingues chicos? A chingues chicos Mañana jueves Estamos a miércoles 12 Mañana jueves 13 Tenéis directo en el canal Por supuesto Conmigo De Fortnite Oh my goodness Así que chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós